Para dormir una siesta así de tranquilo, hay que estar muy tranquilo. Para darte la tranquilidad que necesitas siempre, tus seguros en la Poralcucha. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Repasamos a continuación lo más destacado de una semana en la que Navarra ha pasado a la última fase de la desescalada y no solo lo hacía la comunidad Foral. 25 millones de personas entraban en la fase 3, el último peldaño, antes de llegar a lo que se denomina la nueva normalidad. Un nuevo escenario en el que el gobierno tomaba las riendas de la desescalada impulsando sus propias restricciones que afectaban, por ejemplo, al sector de la hostelería y con el avance hacia la normalidad, se incrementaban las bodas tras el parón que obligó a cancelar enlaces. Pese a estar en la fase 3, en Navarra continúa la restricción. No podremos consumir en barra. Para hacerlo en el interior de un local, lo tendremos que hacer sentado, siempre y cuando no superemos los dos tercios de la capacidad. Siempre te vienen a la barra y dices, siéntate en una mesica, por favor. Al menos esta semana estará prohibido consumir en barra. Muchos bares no pueden exponer todos los pinchos y sufren de lleno esta medida. Es un poco duro, que la gente no se pueda arrimar, pueda elegir, pueda mirar. Este bar vive de la barra, de poner, servir, que la gente esté de pie. Es un poco faena. En el interior de los bares se pasa del 40% a los dos tercios de su capacidad máxima. A mí lo que más me duele particularmente es que la gente entra o quiere entrar y no puede. No hemos hecho ningún cambio respecto a la semana pasada porque es que no podemos meter más mesas y queremos dejar la distancia. En las terrazas al aire libre se amplía el aforo al 75%. Tomas rápido y te vas, entonces no disfrutas de una terraza como antes. En nuestra comunidad la reapertura de las discotecas y locales de ocio nocturno se retrasa. Solo pueden abrir las que dispongan de espacio para desplegar terrazas. No encontramos mucho sentido en el cual podamos poner una terraza porque aquí las características de las discotecas de los asociados, nadie tiene unas terrazas. Por encima de todo, priman la seguridad de sus trabajadores y clientes. Pero está claro que queremos abrir con esa circunstancia, con esa seguridad. Muchas discotecas están a punto de desaparecer. Piden soluciones como la reducción del IVA al 4%, ayudas en el alquiler de locales y la flexibilización de los ERTE. Los espectáculos y actos culturales al aire libre se podrán celebrar siempre y cuando no superen las 400 personas. Suena un poco cantidad grande. Por mucho que haya espacio no se va a poder guardar la distancia. Mientras se cumpla la distancia de seguridad, la gente sea responsable. Yo creo que se puede. Las restricciones también se levantan para las peñas y sociedades gastronómicas, pero no para los piperos y bajeras. Una medida preventiva, pues mejor así luego lo podrán abrir con más seguridad. Poco a poco vas viendo que la normalidad está volviendo. Una nueva normalidad que cada vez se va viendo más cerca. El coronavirus provocó que se pospusieran todas las bodas civiles aquí en los juzgados de Pamplona. Hace unas semanas las reanudaron. Vamos a conocer hoy cómo es casarse por lo civil en tiempos de COVID-19. La unión en tiempos de distanciamiento social es la paradoja que ha provocado el coronavirus. Se unen legalmente de por vida, pero lo hacen separados, sentados a un metro de distancia y con mascarillas. Al reducir el aforo quizás es más frío. Lo que pasa y lo que ocurre es que los propios contrayentes, pues la ilusión que transmiten, la emoción que transmiten, pues hace que este acto no sea en absoluto frío ni distante. Pues se siente un poquito diferente. Sé, como tú dices, más frío, más... Pero si hay amor, hay amor. Las pandemias no entienden de amor y de uniones. Frustración, pero luego nos dijeron que ya nos vendríamos hoy y pues bien. Frustración. Es lo que sintieron al saber que no iban a poder casarse en la fecha prevista. Les tocó cancelar todo a última hora. Después de meses de espera han podido darse el sí quiero. El coronavirus también se cuela en la celebración de esta boda. A ver si hacemos el guito y en casa una comida pequeña, cinco o seis personas y ya, es lo que hay, dice la norma, ¿no? Máximo de diez en casa. En total, unas 40 bodas civiles han sido afectadas por la pandemia en la Casa de Justicia. Desde el 14 de mayo reanudaron su actividad adaptándose a la tan popular nueva normalidad. Los partidos navarros quieren saber cuánto dinero va a recibir la comunidad foral del fondo de los 16.000 millones de euros que va a repartir el Estado. Sánchez decía ayer que 5.000 serían para compensar la pérdida de ingresos en las autonomías del régimen común. Reclaman que la comunidad foral no quede en desventaja. Que se establezca cuál es el criterio del Gobierno de Navarra, porque al final el Gobierno de Navarra es que no toma iniciativa ninguna. Si nos movemos en el terreno de la deuda asumida por el Gobierno del Estado, Navarra se verá penalizada. Y a Navarra se le tendrá que descontar, lógicamente, de la aportación que hace al Estado esa cantidad. Para que Navarra pueda participar en estos fondos, probablemente con la fórmula del 1,6 en relación a cómo se trabaja con el convenio. Lo que queremos saber es cuándo va a llegar ese dinero a Navarra y qué dinero va a llegar. El PSN responde. Se va a negociar sobre el conjunto, sobre los 16.000 millones, hasta el final. Pero no concreta cuál es su propuesta. Esto va a ir vía negociación de convenio y Navarra va a pelear porque las condiciones económicas de los navarros y las navarras sean las mejores posibles. Euskal Herria Vildu, por su parte, ha pedido que Comptos fiscalice la contratación de personal y de suministro durante la crisis sanitaria. De las novedades, muchos bares y restaurantes decidían seguir con la persiana bajada y la incertidumbre contagiaba también a las sociedades gastronómicas. En el Parlamento, el martes, arrancaba la comisión especial para reactivar Navarra tras la pandemia, el foro, donde se buscarán propuestas que amortigüen la crisis. Han pasado casi tres meses desde que se decretó el estado de alarma y el sector de la hostelería es uno de los más afectados. Locales como este se mantienen todavía con la persiana bajada. Locales cerrados y la disminución de clientela también se ha notado en los polígonos. Sí, en este polígono sobre todo porque hay tres bares y ninguno de ellos ha abierto. No es que nos influya mucho, pero sí que hemos notado que la gente de oficinas y tal, el no venir al bar, al final no han venido aquí a la tienda. Algunos iban a tomar un bar que hay aquí a tomar café, pero claro, están sin abrir. Entonces, en el polígono se falta menor movimiento de vehículos, menor movimiento, digamos, de personas en general. Por ejemplo, los bares de aquí a la uno han abierto, entonces se ve que hay bastante menos coche, menos tráfico y así, pero bueno. No han abierto porque también lo que es las condiciones para abrir, aquí no hay terrazas, entonces les limita muchísimo la foro interior. Entonces, pues claro, no les sale a cuenta abrir. Con la llegada de la fase 3 se esperaba poder consumir en las barras, manteniendo una distancia de seguridad. Pero debido al cambio de criterio de última hora no será posible. Todo aquel negocio que, por ejemplo, no dispone ni tiene posibilidades de disponer de terraza y que además apenas tiene mesas en el interior, estaba esperando precisamente a esta semana para iniciar su actividad y han visto tuncado su previsión y bueno, pues han tenido que aplazar una apertura que ya se hace dramática. Una realidad que golpea a locales míticos como la churrería La Mañueta, que ante la ausencia de los sanfermines retomarán su actividad en el mes de octubre. A pesar de todo, el sector hostelero espera con ansias abrir sus puertas a la clientela. Abriremos y supera gusto porque tenemos unas ganas locas nosotros y los trabajadores, eso es lo principal. Esta sociedad gastronómica no está acostumbrada a tanto silencio. Es una pena que llevemos casi 90 días cerrados. Tanto las taquillas como las mandarras, como la cocina, los pucheros, las cazuelas, están tristes de que no vengamos y lo utilicemos. Pese a que la orden foral permite la reapertura de las sociedades gastronómicas y peñas, Napardi prefiere esperar hasta tener perfilado un protocolo más detallado. Para tener seguridad, para nosotros, los socios, para los acompañantes que vengan y sobre todo también para la gente que trabaja aquí. Están pendientes de si el Ayuntamiento de Pamplona realizará una orden municipal más restrictiva. ¿Qué mesas vamos a anular? ¿Por dónde tiene que entrar la gente? ¿Dónde tiene que limpiarse? ¿Lavarse las manos con hidrogel? ¿Cuántas personas pueda haber en la cocina? Aunque este año no hay sanfermines, desde Napardi quieren conocer mejor las medidas de seguridad porque... No hay fiestas, pero sí hay fechas. Y las fechas la gente las lleva muy en el corazón. Su objetivo es tener todo previsto para la utilización de la sociedad del 6 al 14 de julio. Este año, después de 35 ediciones seguidas, no otorgarán el gallico de oro. Pero bueno, nos tenemos que amoldar a la situación. Los 200 socios tendrán que seguir esperando para poder celebrar sus tradicionales quedadas en forma de almuerzos, comidas y cenas. Hasta el momento continuarán con las luces apagadas y la puerta cerrada. El Parlamento de Navarra pide estudiar un impuesto a la riqueza. No lo llamaría ni siquiera impuesto a la riqueza, lo llamaría impuesto solidario. Un impuesto solidario que verdaderamente tiene mucho más de solidario que esas donaciones que vemos de vez en cuando. Y pide al Estado la agilización del traspaso de competencias. Solicite la agilización del traspaso de la competencia de tráfico, es cierto que ya iniciada, e incluya otras nuevas como sanidad penitenciaria, Imasdemasi y becas y ayudas al estudio. Esta primera comisión ha plasmado una clara diferencia en materia fiscal entre Navarra Suma y el resto de grupos. Solo se ha aprobado una de sus cuatro propuestas. La coalición se queda sola en su petición de no subir los impuestos. Y quieren elevar impuestos. ¿De verdad que quieren hacerlo? Pero si tenemos la fiscalidad más gravosa de todo el país, si ahora subimos impuestos, vamos a empeorar el escenario en que los agentes económicos han de tomar sus decisiones. ¿Qué están proponiendo? Por nuestra parte eso tiene un nombre. Por nuestra parte eso tiene el nombre de recortes, que me parece que es lo que Navarra Suma quiere realmente. El Parlamento también quiere que el Gobierno establezca una hoja de ruta fiscal con el Estado. Y si hay navarros o navarras que se van de esta tierra porque se sienten agobiados y como decía la señora Beltrán en su momento, en un infierno fiscal, pues bueno, yo creo que lo dije en una ocasión, que se vayan porque no necesitamos esos navarros. Y que se intente evitar la deslocalización de las empresas en Navarra. Una política económica, industrial, pues diferente con liderazgo público. Otro de los compromisos es el de intensificar la lucha contra el fraude fiscal. En total se han aprobado nueve de las 17 propuestas que habían presentado los grupos. El Ayuntamiento de Pamplona dará la espalda a todas aquellas actividades que puedan producir aglomeraciones durante las fiestas de San Fermín. Así lo ha acordado la Comisión de Presidencia a través de una declaración institucional en la que figura hacer un llamamiento a la sociedad pamplonesa para que se cumplan las medidas sanitarias y de seguridad. Respecto a esas celebraciones del 6 al 14 de julio, el consistorio rechaza incentivar cualquier tipo de actividad para evitar un posible efecto rebote del virus. Además, el Ayuntamiento rechaza las actitudes incivicas que se produjeron este pasado fin de semana en el botillón de Mendillorri. Aseguran que estas actividades ponen en riesgo al conjunto de los pamploneses y exigen que no se repitan actos de este tipo. El miércoles, Euskadi planteaba adelantar la movilidad entre comunidades limítrofes y no esperar al fin de la tercera fase, pero la presidenta Chivite descartaba esa posibilidad y anunciaba que esperaría hasta el 22 de junio para levantar el estado de alarma. Y visitábamos la Cendea de Cizur, el primer municipio navarro donde se ha puesto en marcha un estudio serológico para conocer si sus vecinos tienen anticuerpos y por lo tanto han superado el coronavirus. La Cendea de Cizur se ha convertido en el primer municipio navarro que ha planteado la realización de un estudio serológico a 775 vecinos empadronados, resultados que se sumarán a los efectuados a nivel nacional. Nos colamos en las casas de los vecinos de la Cendea de Cizur para conocer cómo se hacen las pruebas serológicas entre sus residentes. La selección de los participantes será de manera aleatoria entre los vecinos registrados voluntariamente en la web del Ayuntamiento. Recibimos un comunicado por WhatsApp y también por el buzón de que podías apuntarte, entonces nos apuntamos, en realidad nos apuntamos los cinco además y he seguido seleccionada yo. Veinte voluntarios acudirán a los domicilios seleccionados. A esta iniciativa también se ha sumado el Instituto de Salud Global de Barcelona con el CIMA de la Universidad de Navarra. La primera fase consiste en firmar el consentimiento informado o el asentimiento si fuera un menor de entre 13 y 18. Luego sería la parte de realizar una encuesta que tiene factores de exposición, factores de riesgo y al final realizamos la prueba serológica. Es bastante sencilla, consiste en un pequeño pinchazo en la yema de uno de los dedos. El objetivo es conocer el impacto real que la pandemia ha tenido en este municipio. Esos datos los compartiremos con el Gobierno de Navarra y también nos servirán a nosotros para ver cómo estamos en la acendea. Durante las próximas semanas se conocerán los resultados que servirán para prevenir posibles focos entre niños y mayores. El jueves nos acercábamos a las localidades más cercanas, a País Vasco y a La Rioja, para ver cómo estaba afectando ese no de la presidenta Chivite al levantar el estado de alarma antes de tiempo. Muchas ganas. Muchas ganas de poder moverse a Guipúzcoa y es que tan solo le separan 13 kilómetros de Irún y es allí donde realizan las compras y hacen las gestiones del día a día. O vamos a Guipúzcoa o si no tenemos que ir a Pamplona. Entonces la distancia son 15 kilómetros o 75. En unas partes somos navarros pero en otras somos guipúzcoanos. Pero es lo que hay, no podemos hacer otra cosa. También manairún para ir al médico o acudir al hospital. Mi madre hace poco fue operada, de la vista casualidad nos tocó en esta época y allí teníamos que ir. Y muchos no han podido ver a sus familias de las que apenas les separan unos minutos. Tengo una hija de aquí en coche a un cuarto de hora o 20 minutos y llevo desde marzo sin verle. Así que su día a día ha cambiado radicalmente y cuentan las horas para poder moverse. Pero la mayoría entiende que la seguridad es lo primero y sobre todo después de los rebrotes que ha habido en algunos puntos del País Vasco. Y ya se ha visto hace poco en Vizcaya otra vez, hace dos días ya empiezan los muertos otra vez. O sea que yo por mí... Hombre, estaría mejor poder pasar pero se entiende con los rebotes que ha habido ahora en el País Vasco. Tenemos que hacerlo entre todos, yo creo. Seis kilómetros separan también a Vera de Francia. Habrá que esperar también para saber cuándo se abre la movilidad con el país vecino. El hecho de que no nos podamos mover entre comunidades autónomas ni imítrofes en la fase 3 afecta especialmente a municipios navarros como este, Viana. Tan solo les separa 12 kilómetros de Logroño. Esto hace que sus hábitos de consumo y los negocios se vean afectados. Es el inconveniente de no poder hacer determinadas compras, de no tener relaciones con las amistades que tienes en Logroño, relaciones de parejas. Es vergonzoso que estés a 8 o a 10 kilómetros de Logroño y tengas que ir a 40 Estella o a 80 Pamplona. Que es que no se pilla un paso Logroño. Está la familia allí, en fin. Sí, la verdad es que hay cosas que no se entienden. Tenemos que aguantar. Los vecinos quieren retomar la normalidad anterior. No me han pillado, he tenido suerte. Igual me da que se lo guarde y es como que no. Desde el ayuntamiento han hecho peticiones constantes al Gobierno Central y al Ejecutivo Foral. Esperan que en este caso se levanten las restricciones antes de finalizar el estado de alarma. Eso queremos confiar, ¿no? La situación sanitaria de La Rioja parece ser que es distinta a la que ahora plantea el País Vasco con esos rebrotes. Los bares han notado un descenso de la clientela, especialmente los fines de semana. Tendremos que pasar este trago como sea. Los vecinos de Logroño no pueden ir a Viana a tomar el vermut. Hay gente que trabaja en Logroño, que viene aquí y dice, oye, aquí no podemos usar las barras. Estas restricciones de movilidad también afectan a la gasolinera del municipio. Hemos ido mejorando un poquito, poco a poco, pero todavía no estamos al 100%. Este es el deseo de toda la localidad, recuperar lo antes posible lo que la pandemia ha paralizado. Solo Madrid y País Vasco se han quedado fuera del acuerdo al que han llegado esta mañana las comunidades autónomas y el Ministerio de Educación. Un acuerdo con 14 medidas generales para la vuelta al colegio con un objetivo principal. Que la vuelta a la escuela sea segura, saludable y sostenible. Entre esos puntos se ha vuelto a incidir en la importancia de las clases presenciales y el mantenimiento de las 175 jornadas lectivas establecidas. El curso 2021 comenzará en las fechas habituales del mes de septiembre y seguirá unas pautas temporales similares a otros cursos académicos. Además, las administraciones educativas deberán elaborar planes de contingencia y adaptarán los servicios complementarios habituales como transporte o comedor escolar. Lo que sí ha querido aclarar la ministra Celaá es que en ningún momento se habla de cambio de ratios en cuanto al número máximo de alumnos. Nunca habla de ratios. Habla de agrupaciones flexibles en torno a 15, 20 para trabajar con los niños pequeños y dice sanidad como recomendación hasta cuarto de primaria. También se pondrán en marcha dos nuevos programas. Uno para la mejora de la digitalización y otro para la recuperación y refuerzo del alumnado. El viernes viajábamos hasta las ventas de Dancharine. A su principal clientela es francesa y las restricciones de movilidad están provocando en sus vecinos una crisis más acusada. El gobierno anunciaba la puesta en marcha de un estudio serológico en Navarra para conocer la incidencia del coronavirus. Este es el día a día de la policía en el control fronterizo de Dancharine. A la mayor parte de todos los vehículos procedentes de Francia les mandan dar la vuelta porque vienen a comprar tabaco, alcohol o comida, algo que en esta fase no está permitido. La gente que pasa es testimonial, alguno que pasa por algún paso peatonal, pero vamos, no genera actividad. Solo dejan pasar a transportistas y comunitarios que vivan o tengan una segunda residencia en Navarra. ¿Y vais al ayuntamiento de Urdar? Eh, somos de allá. Muy bien. Las restricciones fronterizas afectan especialmente a las ventas de Dancharinea. Hasta el 97% de su clientela es francesa. Ahora no pueden venir a comprar aquí. Por eso, el 90% de estas ventas lucen así. Nosotros estamos viviendo una situación muy complicada porque estamos desde el 16 de marzo así y vamos a ser los últimos en el sector del comercio que vamos a abrir. No sé, esperemos que pronto empiecen ya. A ver si esto se mueve porque esto es muy triste sin los del otro lado. De los 23 locales comerciales, solo dos establecimientos, dos ventas tradicionales y tres estaciones de servicio están abiertos. Bueno, abarca la restauración que tiene, es una pata importante, supermercados en su faceta de alimentación, perfumerías, en fin, yo creo que tenemos un abanico muy amplio de oferta. Se encuentran en el límite entre la desesperanza de todo lo que les ha quitado el coronavirus y la esperanza de que pronto abran las fronteras. ¿El riesgo para los rebrotes lo tenemos? Pues lo tenemos. Y por eso Navarra intensifica su sistema de vigilancia para evitar situaciones como las vividas en algunos hospitales del País Vasco. De blindar espacios sanitarios y sociosanitarios que sean espacios seguros. Entre las acciones más destacadas, un estudio propio de seroprevalencia este otoño, que se realizará a unas mil personas. Analíticas para determinación de anticuerpos IgG en una muestra de aproximadamente unas mil personas para estimar la prevalencia por grupos de edad y de sexo. Pendientes de los resultados de la tercera ronda del estudio hecho por el Estado, la inmunidad en la comunidad foral es de solo el 6% de la población, ligeramente superior a la del resto del país. Una de las conclusiones que deja ya el estudio es que la sintomatología no supone siempre un resultado positivo. El síntoma más común, la pérdida de olfato. Hubiéramos tenido hasta ese momento casi 100.000 casos posibles. Si lo comparamos con los 40.000 que hemos confirmado, pues hay una gran diferencia. Poco caso sintomático en los que se nos confirman. ¿Por qué? Porque buscamos muchos, porque estamos siendo muy proactivos. Pero las explicaciones de la consejera siguen sin convencer a Navarra Suma. Es obvio que no se hicieron todas las PCRs que se necesitaban. Esa decisión política de su gobierno decidieron no hacerla y sin duda ha tenido efectos. Antes o después tendrá que responder por ello. Salud está incrementando sus reservas estratégicas de equipos de protección y de diferentes materiales sanitarios para hacer frente a posibles rebrotes. Él es Cayet y tiene dos años y medio y es el hermano pequeño de Carla y Gorka, los hijos de Luchi, madre que durante el confinamiento se ha puesto la capa de terapeuta, profesora y logopeda para encontrar salida al laberinto que ha supuesto la cancelación de las terapias de sus hijos que sufren dos enfermedades raras. El mediano tiene genesa completa de cuerpo calloso y el pequeño tiene un síndrome de Tresponi. Pues al mediano le afecta sobre todo en la agilidad de aprendizaje y sobre todo en el habla. Y el pequeño lo que le pasa es que tiene el síndrome que tiene, pues tiene capoparactilia, que es un problema de musculatura, tiene disfagia severa, es un niño que no come nada por la boca, tiene problemas de evolución y de succión. Comienzan las terapias en los centros a los que acuden. Luchi pide que se tenga en cuenta la situación en la que están. Por la enfermedad que tienen, son más vulnerables, entonces tampoco puedo retomar todas las actividades que estamos tomando antes con la misma tranquilidad con la que lo hacíamos antes. Que necesitan unos cuidados más específicos. Como Cayet y Gorka hay 300 personas más en la comunidad foral que forman parte de GERNA, el grupo de enfermedades raras de Navarra. Bueno, pues ahora intentar dar respuesta lo más rápido posible a todas esas personas que se han quedado en lista de espera, que no pasen en una lista y que aparte de los tres meses sean otros tres meses más, sino pues intentar priorizar casos vulnerables y dar la respuesta lo más rápido posible. En la carrera que supone vivir con una enfermedad rara marcan una señal a seguir, la investigación para poder llegar a la meta, la cura de estas enfermedades desconocidas. Con el inicio de la fase 3, la práctica deportiva incorporaba novedades. Desaparecían las restricciones horarias, pero se mantenían algunas limitaciones. Acabadas las restricciones horarias, se puede realizar deporte a cualquier hora del día y cuantas veces se quiera. Sin embargo, sigue habiendo limitaciones en esta fase 3 de la desescalada. No este nivel, ni este otro, ni siquiera una pachanga con los amigos. Jugar un partido de fútbol, baloncesto, balomano o cualquier deporte de contacto sigue prohibido. Sí que se puede practicar el tenis, pádel o pelota en su modalidad individual y también por parejas. Los gimnasios comienzan a abrir, eso sí, con muchas limitaciones. La mitad del aforo hasta un máximo de 20 personas con medidas de higiene y seguridad, limpiando el material tras su uso. Abiertas las piscinas, ahora ya se puede compartir calle y es posible utilizar los vestuarios y las duchas. En ciclismo están prohibidas las grupetas, pues se debe guardar un mínimo de 10 metros entre un ciclista y otro. Se puede realizar piragüismo al ser al aire libre, aunque se recomienda el uso de mascarilla. Para más dudas, en Instituto Navarro del Deporte habilita este mail covid.deporte.navarra.es Pues hasta aquí lo que ha dado de sí la semana en Navarra. Volvemos a vernos en este formato en 7 días. Adiós. Para dormir una siesta así de tranquilo, hay que estar muy tranquilo. Para darte la tranquilidad que necesitas siempre, tus seguros en Laboralcucha.